¿Qué sois? ¿Una asociación, un grupo de colegas que hicieron todo esto? Ah, vale. Hola. ¿O una empresa? No, soy yo, soy yo, particular. Vale. ¿Y qué es todo esto? Esto es esto. Es un módulo programable, son todos iguales. ¿Para bajar y subir el volumen? ¿Cómo, perdona? ¿Para bajar y subir el volumen? No, 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 para hacer toda clase de cosas relacionadas con sonido. Algunos generan sonidos, otros modifican, otros mandan datos para controlar sus aparatos más complejos. Hay de todo. ¿Uno ya preparado podría...? Este, mira, por ejemplo, a este le está mandando... Las notas que está tocando esta, ya se está mandando el mío. Por su lado, sus usuarios son para muchas cosas. No tengo otros, como el que acababa de enseñarle, que generan sonidos. Este, ¿qué puede generar? O sea, ¿qué puede generar? Sonidos... Lo que les estaba enseñando. Todos los indicadores parten de esto. Esto es un oscilador. Genera oscilaciones muy rápidas que es lo que tú vayas como sonido. Y esto es la base. Las oscilaciones pueden, si las ves, tienen formas distintas. Las hay. Las ves aquí en los dibujitos. Esa es la forma de la onda. Según como sea la onda, el sonido cambia. Y después ese sonido lo modificas. Desde varias formas distintas para hacer sonidos más complejos. ¿Y podrían unirse todos? Sí, de hecho es lo que estoy intentando hacer. Todos son iguales en la forma, pero llevan programas distintos. Entonces, cuando llevan programas distintos, los puedes conectar entre ellos para hacer cosas complicadas. O sea, podrían hacer... Pueden hacer notas, pueden hacer... Yo que sé, por ejemplo, lo estaba enseñando antes... Espera un segundo. Por ejemplo... Bueno, aparte de la nota que os había enseñado, ahora, por ejemplo, voy a intentar... Este lo tengo para hacer ruido. El ruido... 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 Ahora puedes grabarme el coche, pero hasta hace no muchas actividades se han bajado. Si le haces despacio, es tranquilo. Eso no, que de hecho va a desabar. Vas un poquito más dentro. Y así hay un montón de cosas. Si no tenemos tiempo grabados, no nos puede hacer que vamos a hacer un montón de estas cosas. ¿Y hay tarjetas? Te puedes llevar una si quieres. Vale, gracias. Si no tienes esa letra, si no le puedes sacar una foto ahí. Que no, que no me hiciste la atención. Pues muchas gracias. Nada, a vuestra exposición.